Que sepáis a lo nuevo, que yo me quedo con todas las caras y que para el siguiente paso lista. No, ya, en serio. Paso lista. No, que bueno, que podéis agregarme a todas las redes sociales posibles, MySpace, Facebook, Twenty, Twitter, que yo con mucho gusto os acepto. Y por ahí estamos en contacto. Si queréis, no os obligo. Vuela esta canción para ti ocear La más bella historia de amor que tuve, tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. Y no hay nada más bello que lo que nunca he tenido. No hay nada más amado que lo que perdí. Perdóname si, perdóname si, hoy busco en la arena Esa luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fue un ave de paso Lo olvidé para anidar ahí en tus brazos Si alguna vez fue un ave de pasos Si alguna vez fue un ave de pasos Si alguna vez fue un ave de pasos Lo aprendí de tu labio, cantoré, si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tus recuerdos son cada día más tristes, el olvido solo se llevó la mitad, y tu sombra aún se acuesta en mi cama. Con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad, y no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí, perdóname si hoy busco en la arena, esa leyenda que arañaba el mar. Si alguna vez fui una vez de paso, lo olvidé para mi dar y en tus brazos, si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y en tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios, cantoré, si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Gracias.